Bueno, supongo que este será el último video del día, puesto que no tenía ganas de grabar, así que dije, bueno, pues haré la cochina Sitch, empecemos de una vez maldición. Yo ya estaba resignado a no ser nunca más la cochina Sitch, pero bueno, pues que me queda estos videos, ojalá que sean rápidos porque odio las batallas largas. A ver, esa no, no, no me corta el turno, menos mal, porque si no, pues me stripeaba, stuneaba y cosas así, no matamos a esto, luego matamos al gordo y no hay forma de que Camila me sole a los tres, ¿no? Quizás, obviamente, se pueda matar a Kali e inclusive se pueda matar acá a Bastet, pero jamás creo que mataría a Odín, a menos que pues se convierta en un Teomars. Pero bueno, según yo, esto de acá debería matarla, a menos que sea pues una tipa tanque, olvídalo. Bueno, quiero creer que esto será suficiente, no creo que se mueran, pero vamos a ver qué pasa acá. No, creo que se mueran los tres, ¿para qué te voy a mentir, no? Y son bastante rápidas esta tipa de Ofelia, es rápida. Con tal que no me corte acá y sobre todo si es que no me hace un cochino, ok, iba a decir pues un turno extra para que aplique sus porquerías, ¿no? A ver, Asprox, muérete. No, pensé que iban a ser, maldita sea, iba a decir que pensé que iba a ser suficiente con los cochinos venenos, pero ya, me parece que ahora sí, a ver. Esta tipa va a hacer su porquería del tercer skill, así que mejor matamos a este tipo de una vez. Y se muere el tipo, no, demonios, quería que gane barra, ataque suficiente para que pueda aplicar de una vez sus porquerías, ¿no? Bueno, pues sabes que esto, ojalá que sea rápido porque no me quiero enojar. Este artamiel parece que sabe estunear todas las veces que mete el cochino básico, que asquerosidad, por Dios. Bueno, me pregunto si esto puede ser fácilmente un leazo, yo creo que sí, porque al final tendremos que contar con un poco de suerte para hacerle un crítico a Ofelia. Vamos a ver acá, ¿quién me preocupa más? ¿El tipo del gordo este o Miles? Creo que el gordo, ¿verdad? O bueno, también puede ser cualquiera. Ay, ¿cuándo no los cochinos, prox? Tres turnos hizo, ¿verdad? ¡Qué asquerosidad, por Dios! Entonces, como te decía, ¿quién me jode más? Creo que el gordo este, porque pues no escala con speed y el tipo de acá, sí. Perdón, o sea, el gordo es el que rompe la defensa y el tipo de Miles, supuestamente, ¿no? Supuestamente, digo yo, está muy limitado por la pasiva de Leo, ¿no? Ya que el tipo de acá, obviamente, escala con speed, así que, según yo, esto ya acabó, a menos que este imbécil quiera hacerme, no sé, 5 turnos por turno. Bueno, ya está, como te dije, matamos al tipo este de acá, y pues simplemente esto tiene que ver con suerte, ya que hay que rezar por un cochino crítico, pero al final, como no tiene curas, da igual. Bueno, aquí quiero creer que esto será suficiente, pero mejor mato a Rakan, porque si no me jode. Y bueno, también hay que ver si es que Ariel no está armado como defensa, porque si no, este tipo quizás nunca lo va a matar. Bueno, como te decía, aquí la amenaza creo por ahora iniciarles Rakan, después ya matamos a Feng Yang. Espero estar haciendo aquí lo correcto, ¿verdad? Espero que sí, porque si no, simplemente será culpa mía. Bueno, también, también, sabes que casi, casi me enojo, porque dije, no me digas, me quitó el buff de defensa de los tres, siendo que tipo de acá ya pegó. Ahora viene la gran pregunta, ¿el tipo este estará armado con mucha defensa o no? Porque si no, pues simplemente me voy por lo seguro. Creo que sabes que, ok, ya, vamos a hacerlo. Bueno, una vez más me pregunto si este tipo también estará con mucha defensa o con mucho HP, no estunea. Bien ahí, porque mientras que le estuneemos, supongo que da igual hasta tener otra vez nuestro buff de defensa. Bien ahí con el rompedefensa. A ver, nos liberamos de esta cosa porque de todas formas el cabezón ya se va a mover. ¿Mover? No, morir, no, mover, si era. Eh, a ver, estunea. Ah, de hecho está bastante flaco, así que no sé con qué diablos habrá estado este panda, pero nunca me quiero arriesgar. Bueno, ojalá que esto sea un fácil y cochino ricaso. Lo digo porque, bueno, pues siendo que hoy no, acá sí estoy algo jodido. Pensé que no estaban con Will. Por favor, prajita, no hagas tus tonterías. Ok, que me stripees. Bueno, no me gustó ese stun para nada, ¿no? Decía que no quería que me stripearas a nadie, pero bueno, ¿qué me queda? A ver, hacemos esto. ¿Algún stun yo? Bueno, solo uno nada más, pero perna ya me está doliendo aquí, así que mejor lo enfocamos a él. Ah, se supone que debo hacer esto en caso de que el tipo este ya quiera meter su porquería. Aunque pues necesitamos acá más cosas que... Oye, mosquito. Bueno, decía que necesito acá cosas que también hagan control, ¿no? Aparte del tipo este. A ver, ¿qué es lo que hago? Reseteo a sabes que abusa o a la cosa esta de acá. ¿Sabes qué? Mejor a rica nada más. Quiero jugar arriesgado. A ver, con tal que no me hagan turnos extra muy bien, ¿no? Demasiados, diría yo. Ah, bueno, no apliqué muchos venenos acá en Praja. Obviamente porque puedo hacer glancing. Ok, no hagas más turnos extra. A ver, glancing bien ahí para que no hagas tus tonterías, ¿no? Resetea perna, si no me equivoco. Entonces mejor al tipo de acá. Aunque, mamita, mamita, mamita rica. Mueve la colita, mamita rica. ¿Puedes stuner acá, Praja? Porque si no... No, bueno, pues sí. No quería que haga un stun para que esto sea mucho más sencillo. Pero bueno, simplemente hay que esperar otra vez. A ver, ¿puedes dormir acá? Sí. No me hagas críticos. Ok. Duerme. Bueno, stun supongo que me sirve. Pero quisiera despertar a perna, ¿verdad? Así que, ¿sabes qué? ¿Qué diablo se hago acá? ¿Sabes qué? Esta vez voy a jugar un poco loco nada más. Vamos a recetar a Praja solo para que no me haga su porquería del estripeo. Solo porque sí, nada más. A ver, stunea. No, digo, duerme. No. Duerme tú. Oye, rica. Desde que te nerfearon en esa cosa, creo que ya no haces muchas dormidas con el básico, ¿no? Ya que, pues, ahora máximo se puede dormir dos veces y nada más. Ay, ¿cuándo no los turnos extra estando dormidos? Maldición. ¿Algún stun? Ni un solo stun. ¿En serio, rica? Pegas como 20 mil veces con el segundo skill o con el tercer skill y ni una sola vez stuneaste. Bueno, pues, también de pasada que con tu as nerfea la runa de Sper. Aún así duele, pues, ¿no? Pero la runa bio, esa jamás la va a nerfear. Le encantan los turnos extra al desgraciado este de payaso tu as. A ver, ahora sí, rica. Duerme. Maldición. No duermes un chorizo. Ahora sí, reseteamos a perna. No sé cuántas veces ya habremos reseteado, creo, acá al tipo de acá. No estoy seguro, la verdad. Creo que dos veces nada más. Creo que uno cada uno, ¿no? Pero según yo, esto ya acabó. A ver, muérete. Sí, por fin. Menos mal, porque el haber estado acá los tres con Will, eso sí que me jodió el tiempo. Oye, ¿sabes? Hace tiempo que no peleo contra una defensa así, puesto que esta defensa es muy antigua. Pero bueno, si hace payasadas, también puedo perder. Además que aquí, pues, ya me jodieron al tipo este de Windy. Sí, pero solamente porque sí quiero acabar de una vez con esta cochina Siege. A ver, quiero ver cuántos turnos infinitos me hacen. Ok, de hecho está bien. No hubo, por supuesto, rompedefensas. Porque solamente podrían hacerlo contra Lulu. Lulu, el problema es que me hizo un buen crítico al tipo este. A ver, hago esto porque, pues, necesito curarme. Ahora, ¿contra quién nos enfocamos con el tipo este? Ya que es el que rompe la defensa, ¿verdad? Supongo que sí, pero bueno, ¿qué me quedaremos esto y ya? Me duele su nerfeo del tipo en cierta forma, ¿no? A ver, hey, ¿qué pasó ahí? Y mi stun creo que ni siquiera una sola vez se activó. ¿Sabes qué? Voy a romperte el speed a ti para que no pegues tan fuerte. Ok, buenos counters y, por supuesto, buen stun. Bien ahí. Así tienes que stunar como si no hubiese un mañana. A ver, ¿sigo pegando aquí en agaro? Creo que no. Simplemente una vez más al tipo este. ¿Qué es lo que hago? Bueno, una vez más, como te dije acá. A ver, otra provocación masiva. Muy bien, de hecho. A ver, bien. No me hizo un crítico. Qué curioso. Pensé que estaba con 100 de taza. Bueno, supongo que tengo que stunar al tipo este solo porque sí. Aunque, como te dije, ¿no? Debería estar concentrándome en el tipo de acá. Que por alguna razón no quiere stunar demasiado al tipo este de Orión. A ver, ¿sabes qué? No quiero tocar al desgraciado este porque... Menos mal que ese crítico también lo falló. A ver, no me stripees nada ya. Bueno, lo stripees en el tipo este de acá del cabezón. Te iba a decir que, pues, si es que me descuido el tipo este. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Susano. Susanito. Sí me puede joder la vida, ¿no? A ver, ¿te mueres con esto? Por fin. A ver, ahora sí puedes stunar. Bien. Solo que, pues, al tipo Susano se le saca algunos glancings por su pasiva. Pero yo creo que ya está. Ya que no hay ningún tipo de rompedefensa en este ataque. Así que mejor pasemos de una vez a la siguiente. A ver, haré esta cosa de acá si es que funciona. Porque asumo que no tienen tanto daño. Bueno, supongo yo que esa tipa de Tiana también debería estar con DC. Porque si no, pues, con Zairos. No creo que haya mucho problema, ¿no? Mira este imbécil. Este imbécil me pareció o me hizo crítico en dos de los tres, ¿no? ¿Qué porquería? En serio. Mamma mía. A ver. Sí, asumía que esa cosa estaba con DC. Pero aún así, pues, que yo sepa, Zairos. O sea, que yo no, digo, recuerdo mal. El tipo ese también está encima con DC, este galeón. Decía que yo no recuerdo por ningún lado que Zairos con su tercer skill tenía alguna ventaja elemental contra agua. Puesto que no sé cuánto me pegó a Chou. Y no sé si hubiese colocado mejor líder skill de defensa o HP. Pero aún así, casi, casi me jode. Bueno, ya está. Y después de pelear contra ese Zairos un poco loco, pasemos a la siguiente. ¿Sabes qué? A ver, aquí haremos el equipo del trío terrible. Hasta ahora, por supuesto, no pierdo, pero quién sabe. En sí, acá tengo tres pasivas. Y solo tengo una muchachita que coloca el Oblivion. A ver, proc. No, no hay proc. A ver, tú, Coco, haz un proc para matar de una vez. A ver, ¿a quién? Se me ocurre, a cualquiera. Menos mal que hiciste el proc, pero una vez más, ¿a quién? Bien, viendo las barras de ataque, el mono este es el que se va a mover más rápido. Pero el problema es que, como hice un proc, me estoy liberando acá del cochino, la cochina inmunidad. Pero siendo que es su rompedefensa más estable, creo yo, pues mejor hacemos eso. Ahora reseteamos. Ahora el tipo de acá me va a hacer sus tonterías. Ah, encima me stuneas, maldición. Ahora, ¿qué hago? ¿Le pongo esta porquería al tipo este o no? A menos que haga mil turnos extra. Ok, hiciste el Oblivion. A ver, procs. No, no hay procs para mí. Bueno, tengo que hacer esto solamente porque sí. Porque, pues, si no, me va a joder. Menos mal que lo stuneé porque le puse el Oblivion. Ahora le pegaremos al monito este que si no le va a pegar a mi gorda. A ver, aguanta. No, no aguantaste el cochino rompedefensa. Aunque también aguanté ese golpe. A ver, sigamos pegando al tipejo este. Menos mal que ya tengo mi inmunidad. Tal vez, ah, se me fue la voz. Decía que ya tengo otra vez mi cochina inmunidad, Coco. A ver, por favor, ayúdeme. No, no me ayudaste, pero esta gorda sí que está aguantando, eh. Está muy dura la gorda. A ver, esta vez haremos el Oblivion acá. Menos mal que sí se lo coloqué. A ver, rompedefensa en este tipo. No, no lo hiciste. Ok, reseteo me da igual, supongo. A ver, ¿qué es lo que haces mientras que pasa esa bulla de la calle? A ver, eh, bueno. Tengo que matarte a ti, supongo, porque eres flaco, así que, eh. Ah, por lo que veo, están vendiendo afuera la palta fuerte, ¿no? Palta, palta fuerte. Nunca supe la verdad por qué se llama palta fuerte. Bueno, específicamente, no sé por qué se llamará, pues, fuerte, ¿no? Palta, por supuesto, sí, pero fuerte, ¿por qué? Bueno, ya está. A menos que este imbécil aquí me haga tonterías. Yo creo que no hay forma de que me gana. Así que, ay, pasemos a la siguiente. Mira, aquí haré, por qué no, a ver una variación con el volvergazo. Pero como Chandra ahora estripea con el básico, quizás mejora un poquito. Sí, porque en cierta forma me falta un buff, ¿verdad? Del tipo este de cómo se llama, se me fue el nombre. A ver, estripea aquí porque no quiero que me hagas tonterías, oye. No me digas. Quiero, quiero creer que ese perla, como siempre, me hace críticos a los que son de tipo agua, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Creo que a Chandra, a pesar de que aquí... Bien, tío Mars, a ver, ¿un turno más puede ser? No, no puede ser, pero casi lo mato, aunque me faltó el cochino veneno. Decía que, no sé, pues, estos tipos parece que supieran tener una especie de código para que mejoran la ventaja elemental, ¿no? ¿De cuándo acá perla tiene que hacer críticos con los de tipo fuego, no? Contra los de tipo fuego. A ver, Asprox, ¿tú, hijita? No, todavía no. Bueno, ya te mueres tú, me parece. Ya está. Sí, hijita, Aliyah, todavía espérame, porque estoy haciendo acá... Así debe pasar, ¿no? Estaba diciendo que estoy haciendo todavía la comida para los... Digo, las Raylis. O sea, haciendo comida de Raylis para Aliyah y para Nora. Me faltan, creo que no sé cuántas. Me parece unas 17. Bueno, según yo, ya está esto, porque una vez matemos a perla ya se acabó. Pero bueno, pues, por más que hagas tú unos extra, siguiente. Y bueno, ya la última haremos el antiguo volvergazo, puesto que ya creo que no uso mucho a mi pony de agua. ¿Cómo se llama? Amelia está runeada, ok, sí. Y bueno, sí, pues si no lo sabes, tengo también a un segundo volverga, el cual curiosamente no lo uso mucho. Bueno, pues acá me convierto en el cuerpo decadente. Supongo que sí, porque ahora que lo pienso, pues tampoco tiene un rompedefensa estable más que el tipo de acá, ¿no? Lastimosamente no pude hacer una congelación ahí. No quiero hacer la curación. Se supone que tenemos que matar al tipo de acá, ¿verdad? Porque es el que, repito, rompedefensa es el único en sí, así que pues esto simplemente tomará mucho tiempo. Pero yo creo que matamos a alguien y por supuesto corto la batalla acá, ya que son muy largas como te gusta. A ver, vigor, siendo que seguramente aquí los tres estarán con bio, ¿no? Bueno, quiero ver cuántos turnos extra harás para intentar salvar a tus desgraciados. A ver, rompedefensa, no. O sea, a perna que tengo desventaja elemental, sí lo hago, pero contra el tipo de acá, no. Bueno, pues cosas que nunca se entienden, ¿verdad? Bueno, pues como siempre, aquí haciéndome perder el tiempo. Ay, 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 maldita sea. Bueno, pues perna será, perna será. Y bueno, perna es el que quiso morir, así que supuestamente esto ya acabó. Acabamos. Y es así como el Federico recordó que tiene dos volvergas. Sí, pues de hecho me hice un segundo volverga, siendo que el tipo ese no requiere esquilas para ser fuerte, al menos para ataques en Siege. El problema es que pues, no sé, últimamente no, bueno, ni siquiera para empezar hago ya la Siege. Y lo segundo es que no encuentro demasiadas defensas contra las cuales aplicarles un volvergazo, pero bueno, pues cuando se puede, se puede. Así que esto de acá, ya acabó, muérete. Ahora sí, gracias. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a mi volverga que estaba olvidado. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.